Vamos a pasar esa grabación que se llama y nos dice Nos vamos hasta el Ecuador El tema se llama y se titula Esa bonita grabación para que goce y baile El público cumbiambero Cumbia, cumbia, cumbia La base Vamos a agarrar parejita Miren nomás que hermosa rola para que lo baile Para que lo goce El público cumbia Miren nomás De parte de los cholos para el bar hasta el cielo Así lo bailamos Chula cumbia sale todo Cumbia, cumbia, cumbia Algún día vine del cielo cuando se pase La base Muy contento me iré porque le ronzo 86 Hasta la tumba represento chiquisangue Chimpa que Bacara, sicario, pencha, spide Azteca, spide Sagi, chupe, baile y bachata, sony Ese bonejota que travieso, perico, solado El mago Esa loca, cholito, negro Chico, flaco, diablo Chicano, loco, oso, virus, chivo Flaco, yo, del chile El payaso, el pijote, el esmoqui, bingui Tazmania, cruz Ese cafetero, cumbia, sacerciero El puma Dado más loca, chamaco El puma El puma El puma El puma Dado más loca, chamaco El puma El puma El puma Siendo los mejores por excelencia El placazo seguirá marcando la diferencia O al barrio de los Cholos del Bro 1, 2, 6, 7, 1, 5, 2, 2, 3 Dicke, Spooky, Pochis Ese Patachin, Chaca, Cookies Titer, Primo, Tuchis, Luis y Cochay Ese Sapo, Balichok y Pillo Condor Omega, Baratopo, Tapita Ome, Bata, Llego, Amochistán, Guerrero San Juanito, Tiaquil, Manalco Solo se migran a la música A la derecha Y hasta llorar Los cuerpos se migran Para Chile, Frito Y como llora la guacha ¡Dale, sabor, mira! ¡Dale, sabor! ¡Saa, sa, 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 sa! ¡Saa, sa, sa, sa! ¡Saa, sa, sa, sa! ¡Saa, sa, sa, sa! Sente a escribir Toda la banda de la Bel Parque Tranquilidad, venido Y un barbiruza Chiqui, sangre, silba, sicario Ese jefe, el paca, el suyde, el fantasma Azteca, el buque, sangre, chuki Ese baile, baile, loco, el cholito, el negro Chico, diablo, chicado, loco, oso Viru, chibuyoca, chabaco, cidadón Y lecho, perones, copia Vicky Desde Cruz, capital, nacional, 3, 1, 2, 1, 6, 7 Llegaron como 50, 60, 70, cabrones A ingresar Un tiempo Saban Si recuerdan ciudadanos por los sus hermanos Llegaron los poderosos de la Cumbia del Santo Y su llegada Señora Es que viva Hay de Lucero, Mexiquín Muertos en mi casa Sensación latina Es espiriano, chino, no es La carga No vayan Dani, Chapo, Churro, Orlando, Juanito Solo Luz de Olivares Muertos en mi casa Y los que faltaron Puro poder Fuerte como la mota Llegaron como la coca Rojo como mis ojos La bandera Y color ha llegado Adiós me Toda la bandita Trece, trece Toda la banda La estrella Los amigos Chalos del Bronx Unos seis, chino Unos cincuenta, dos, dos, tres Adiós me Unidos por una sola razón El pelón Es su ababra De Tique El flaco El rey Es Spurdy Shade Rubia Bobaya Luque Ricky Adiós me Para Llegaron como la banda Trece, trece Solo De Tique Mamé Un placer De Tique Adiós Adiós Mucho gusto Toma y grandeza No volveré Esos nosotros Rosy y Teresa Somos los padres Por naturaleza Mamé Digo De Tique Donato De Tique La familia Uno, seis, siete Dos, trece Uno, cinco, una Dos Hermanas Ancianos Chayas Guay Digo Caras Sosito Bucky Dickey Ese gigante Chops El Jorge Rumba La audición Perfecta